Hoy damos el puntapié inicial, presentando a los equipos que conformarán el cuadro principal de la Copa Ecuador 2019. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Recordemos que arrancamos la primera ronda con 20 equipos de segunda categoría, campeones de su respectiva asociación provincial, más dos equipos amateurs y dos clubes invitados, en 24 partidos de ida y vuelta que clasificaron 12 clubes. La segunda ronda enfrentó a los 12 equipos en partidos de ida y vuelta, para obtener seis clasificados a dieciséisavos de final. Esta fase tiene como cabezas de serie a los 16 equipos que actualmente disputan la Serie A de la Liga Profesional de Fútbol. Ellos se enfrentarán a rivales que saldrán sorteados del Bombo 1, compuestos por los 10 equipos de la Serie B de la Liga Profesional de Fútbol y los seis clubes clasificados de la etapa anterior, igualmente en partidos de ida y vuelta, para obtener así a los clasificados que seguirán abriendo camino en las rondas posteriores de la Copa Ecuador. Las llaves del cuadro principal de la Copa Ecuador han sido identificadas con una letra. En cada llave la posición 1 será siempre ocupada por el equipo cabeza de serie. La distribución de los equipos cabeza de serie en las diferentes llaves de los dieciséisavos de final se realizó en función de las ubicaciones de los mismos en la tabla acumulada del Campeonato Nacional de Fútbol Serie A disputado en el 2018. A ellos se suman los cuatro equipos mejor ubicados de la Serie B 2018, en el orden que les ha permitido su ascenso para este año. La definición de los rivales de cada uno de los cabezas de serie se irá realizando, alternando entre los dos lados del cuadro principal. El reglamento de la competición establece que la localía del cierre de cada serie deberá ser definida también mediante sorteo, por lo que, una vez determinada cada una de las llaves, se procederá a extraer una bolilla del Bombo 2, la cual determinará a qué posición de la llave le corresponderá terminar su respectiva serie en calidad de local. Llegó el momento esperado para todos. Empecemos ya con el sorteo oficial de los dieciséisavos de final de la primera edición de la Copa Ecuador. La Copa Ecuador La Copa Ecuador